Hola amigas amigos buenos días aquí nuevamente en cocina fácil rápida la cocina de la abuela vamos a hacer unos ricos bistecitos de res de res ya están bien limpios que no tengan nada de grasa ya tienen sal y lo que vamos a hacer ahorita es a sofreírlos nada más brevemente no a cocerlos nada más es brevemente aquí tenemos van a ser unos ricos bistecitos en ajonjolí y aquí tengo ya la ajonjolí que ya doré les voy a enseñar como estaba antes y como queda le hacemos así y si se desmorona ya está aparte el olor nos llega perfectamente a ajonjolí cocido y en esta otra parte tengo unos tomates no muy cocidos porque si se poseen mucho como que amarga ajo cebolla y como no tenía yo chile verde le coloque unos chiles de árbol pero puede ser del chile que ustedes quieran del que tengan a la mano ahora voy a comenzar colocando los bistecitos ahí se oye luego luego el sonido bien que los estamos friendo y los vamos a sacar una vez que tengan unos cuantos minutitos no se trata de que se cojan a claro así le damos la vuelta del otro lado observen para que vean que no van a estar súper cortidos únicamente le damos la vuelta y una vez que hacemos eso nos vamos a ir pasando a un plazo una cazuelita lo que tengamos a la mano así lo vamos colocando y así sucesivamente hasta que terminemos de compreír todo vamos a ir poniendo la ajonjolí que ya previamente se tostó en la licuadora lo dejé que se enfriara un poquito pero ustedes lo pueden poner si lo quieren caliente nada más que se lastima luego al vaso de la licuadora una vez así lo voy a poner a funcionar en seco para que? para que se muela el ajonjolí a ver, fíjense ahora vamos a ver como quedó mire como si fuese un un polvito a este le vamos a dar otra ligera molida y le vamos a poner una poquita de agua ahora voy a colocar una poquita de agua listo vamos a verter aquí a veces queda según la cantidad de ajonjolí hay ocasiones que queda más espeso o como en esta oportunidad que está más líquido lo vamos a freír freír bien, perfectamente bien mientras esto sucede vamos a moler el tomate vean como los deje no, no completamente cocidos con ajo suficiente y cebolla miren miren aquí ya se está sazonando el ajonjolí hace unos instantes se veía como un caldito ahorita ya está tomando otra forma y con la misma grasita donde freí la carne aquí tenemos la carne, vean y aquí la carne está soltando también su jugo una vez que esté esto bien ya le voy a incorporar el chile con tomate que ya morí aquí ya está bien sazonado y ahora el chile y a revolverle para que se incorpore perfectamente bien esto no dilata nada porque como el tomate ya está cocido y nuestra ajonjolí ya está bien ya no va a dilatar nada y una vez que está ahí le vamos a vaciar la carne así vean el juguito que salió es lo que le da sabor aquí colocamos si ustedes quieren pueden este agregar no sé papas chayote la verdura que ustedes consideren la que les guste porque lo vamos a hacer un poquito más abundante dependiendo cuántos sean los de su familia estas son para 6 personas acérquense para que les comparta yo que ya está aquí nuestro rico guisado del día de hoy vean la carne suavecita eh quedó rico pero lo voy a probar delante de ustedes para ver que tan rico está no está picoso pero si ustedes quieren pueden utilizar un chilito de árbol o lo que gusten háganlo se los recomiendo y ojalá y les quede igual de sabroso que a mí si les digo una cosa el ajonjolí yo lo compré en el súper en una bolsita porque ya viene limpio viene blanquito ese ya no se le hace nada más que vaciar a un sartén amplio y así sobre la lumbre a tostar porque si lo compran en otros lados por decir en un mercado o en otro expendio puede salir un poquito morenito el ajonjolí y como con algo de tierra entonces hay que estarlo revisando en una hojita blanca después de revisarlo y quitarle todo lo que tengan que quitar hay que lavarlo con un unas moronitas de jabón enjuagarlo escurrirlo y dejarlo secar por eso yo les recomiendo que mejor en un súper lo adquieran porque así ya nada más de la bolsita al sartén muchas bendiciones espero se suscriban a mi canal saludos a todos los que nos están mirando y que están compartiendo con uno eso me da gusto porque a veces aunque diga ya no voy a cocinar hoy digo no como tengo que cocinar para ustedes buen día no como no como no como no como